Muy buenas amigos, a ver, nos toca Día de limpieza Pero no de limpieza como está haciendo aquí el colega Barriendo el suelo, no, 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 no Nos toca ir a limpiar una casa infectada Y limpiar el vecindario Pero claro, esto no lo vamos a hacer solo con Ella, o con ella secas No, el caso es que vamos a cambiar de personaje ¿Qué pasa, Crack? Cambiar a este personaje Eso es, sí, 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 yo te comprendo Pero hoy toca luchar, Crack Hoy la cosa va a estar complicada, ¿vale? Así que, ojo, que tienes un pedazo de rifle Que flipas, o es cosa mía ¡Oh, no! Menudo rifle, loco Vale, quítate esta mierda Ponte esto Vale Eh, no, a ver, si dejamos claro Te pones esto Que flipas, gracias Y te vas a ir Con esto, vale ¿Con un rifle? Madre mía, ¿no es mejor una pistola? Vamos con un pedazo de rifle que te cagas Se nos puede complicar la cosa Pero no sé Bueno Nos vamos de limpieza ¿Y dónde nos vamos de limpieza? A la zona infectada ¿Por qué? Porque esto si no luego se va a convertir en una plaga Y no queremos plagas en casa Así que La única plaga que queremos es la plaga de chinchos Que ya tendremos Porque, vaya No, no, no Quiero, quiero, quiero No empieces a destrozar todo Vale Calma, calma Calma, ha visto el coche Pero no a nosotros Si, si nos ha visto, ¿no? Vale, vamos a ver Eh, hay un pequeño inconveniente aquí Y es que hay uno que chilla Si consigo ver al que chilla Que es el primero que me tengo que cargar Sí o sí A ver, voy a hacer ruido Pero, pero Y luego me voy a tener que cargar a todos igual Pero la historia Es ese Cogemos aire Perfecto Vale, ahora sí Venga, vamos Y ahora ya Las tramamos como queramos Venga, sube por aquí Vale Con calma, con calma No sé si dentro habrá más Que ya parece que quedan cuatro Este me imagino que me va a ver de frente Vale, no me ha dejado He intentado cargármelo Vale No, que lo que quiero es es que Hibes Venga, vale A lo que quieras Pero mátalos O sea que con el espacio Les doy una patada Uf, eso no lo sabía Vale, queda uno Pues la gestión va a ser rápida Entonces Queda uno Vale, vale Perfectísimo Vale, pues ya está Casa limpia, ¿no? Hola Ya estoy en casa Vale, pues limpiamos todo esto Se ha iluminado y todo esto Vale, aquí Buscamos sin miedo a hacer ruido Que nos llevamos un generador portátil Que nos llevamos un bolotón Zona clear Ok Para acá Ahí Entrena, entrena la estamina Ahí vamos Como si no hubiese un mañana Bueno, por zona limpia Vamos a dejar aquí la mochilita Dejamos la mochila Dejamos la gasolina Y... Y... El bote de petolina Ok Vale, vale Pone como que esto de aquí Hay que... Vale Buscamos Y se ha hecho ruido Vale, bote de gasolina Oh, pues sí que viene alguien Bueno, bueno ¿De dónde habéis aparecido vosotros? A ver, crack Banda en la boca Eso es No, a ver A ver Quiero... A que la lío A que la lío Se me lía Se me lía por intentar enredar Ah, vale La C es escaparse Vale, vale, vale Perfecto La C La C es escabullirse Le estoy dando yo a lo que no es Bueno, ya la dejaremos en casa a descansar Vale, pues De momento nos vamos Eso es Creo que vinimos por aquí Sí Vale Vamos para casa Vamos a vaciar tranquilamente Puedo ampliar Vale, podemos Vamos a ampliar Esto y nos dará un puesto de avanzada Que podemos conseguir Vale, perfecto Pues ampliamos En un puesto De avanzada más Para ir consiguiendo Lo que nos falta Vale, de hecho Le vamos a dejar aquí Vamos a saltar Vale, ¿dónde estamos? Vamos a hacer una cosa Base, comunidad Olivia Tú estás bien Estás alegre Tienes todo de nuevo Con lo cual Eh, eh Olivia Te elijo a ti Sí, me acuerdo a qué tecla era Toma el control A T Muy bien, Olivia ¿Qué tienes entre manos? Venga Y nos vamos a ir a esas zonas Vamos a limpiar esas tres zonas A ver qué es lo que encontramos Qué es lo que tenemos Y mientras se nos hace la mejora Bueno Pues estoy aquí ya de nuevo Dirás ¿No te has movido? Sí En realidad, sí He venido He registrado todo esto He cogido un montón de cosillas Pero realmente no había nada interesante Con lo cual Pues no me he movido mucho la cosa La verdad No era muy interesante Así que No sé si seguir explorando por alrededor O irme a algún No sé Es que No sé qué hacer con la vida Vale, ahí está Ojo Y aquí hay otro coche Para aquí Cuidado con esos dos ¿Vale? A ver Patada No Patada, he dicho Eso es Vale Y el del fondo no viene, ¿no? ¿Alguien más? Ah, que Escuchaba pasos y en la cabeza rodar ¿Sabes? Ojo 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 Vale Este coche se va a quedar aquí Que nos va a venir muy bien Con las pildoritas Vale Esto es Posible puesto de avanzada Pero requiero más Vamos a investigar Que hay alrededor Dice Uno de dos Pues cuando hay aquí arriba Una caja para mirar No sé qué decirte, ¿eh? Sí, sí Ya está Perfecto Equipado Ahora dejamos algo en el coche No me imaginé yo Vale Ahí tenemos Campamento noroeste Baños públicos Cabaña Vale Un camping Con cabañas Me queda una cosa Aquí Bueno, una cosa no Quiero ocupar Una ambulancia Y un baño público Ok Pues la ambulancia Ojito, ¿eh? Campamento Winchester Uh, eso es el de los revolvers, ¿no? Vale Vamos a dejar aquí el coche Y vamos a ir tranquilamente Vale Buscamos aquí tranquilamente recursos Vamos a limpiar el campamento Vale Vale, hay bastantes Así que hay que hacerlo con sigilo Con cautela Que nos la lía Ahí está Las cinco de influencia Sí, señor ¿Esto se puede abrir? Sí Y cerramos Eso es Vale ¿Qué tenemos por aquí? Más tornilletes Y ya está Bueno, pues ya está No había mucho más Donde meter la mano A ver Que se gira Para la que no quiero Y la liamos Venga Limpiezas a domicilio Eso es Siempre haga Un buen servicio Vamos Ahí lo tienes Ahí lo tienes Y este último A pelea limpia Para ganar fuerza Vamos Perfectísimo Pues ahora Listo Vale Más cosas Más cosas Otillines Ojito Ojito Que está buena Y ganamos cardio Va a tope de cardio Ya está Es increíble Pero cierto Ojo Ojo Quien ha venido a visitarnos Tú guarda esto aquí Sobre todo No se entera Gordopilo No se entera Me podías dar Una muestra De tu saco de macho Así Entre tú y yo Sin que nadie se entere ¿Vale? Ahí está Buenísima No me da muestra ¿No? No me da muestra El gordopilo Lo vamos a coger Que ya estará descansado Arturito Así que te elegimos A ti Para que sigas Fortaleciendo tus aspectos Vale ¿Qué tienes? No, no Arturo Arturo Cámbiame eso que tienes Por Dios Cámbiame eso que tienes No Pues mira lo que no digo Estaba mirando a otra cosa Venga vamos Téntrate en la vía Por cierto Este coche Tengo que repararlo En breves Porque va a dejar de funcionar Dado el aspecto que tiene Ojito Vale Vamos a ir por aquí Y es esta zona De a 40 metros Si Vale Vamos a parar Aquí el coche Se está anocheciendo Vale Estoy viendo Que está allí El de los gritos Y he venido Sin un arma ¿Verdad? A distancia ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese con su vida? A ver No vale No vale atacar Antes de tiempo ¿Eh? No vale atacar Antes de tiempo Me he venido sin nada Y se me puede complicar Mucho la cosa No 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 Cancela 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 Que no Que no Canceles Que no quiero empujar Que cancel Que como empujes van a venir todos ¿No puedo cancelar? ¿En serio? Ah si Vale ya está Que loquito Que loco Ya ves Mira quien viene Mira quien viene Mira quien viene La vamos a liar La vamos a liar Que viene a por mi Que viene a por mi Cuántalo ya La vieja Vale A ver como lo hago Vale Es Es Vale tengo que ir por fuera Y aparecer por su lado Y Y Que chille lo menos posible Sé que es complicado Pero hay que hacerlo así ¿Me sigue alguien? Si Me sigue alguien No me ha visto No me ha visto Con un poco de suerte Le pillo por sorpresa Vale 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 Otro menos Es una buena técnica eh O que me sigan Me alejo Claro Con el que quiero matar No vale Vale Perfecto Así de influencia Uff Tengo ahí a uno Hay que matarlo Antes de nada Y no me tiene Uff Es que como me vea el otro La hemos liado parda eh No miren pa' acá bicho ¿Por qué se le junta Al otro al lado Ahora? Ah no Pensé que había desaparecido Por un momento A ver A ver que se me lía A ver que se me lía Tú por allí Yo por aquí Oh que buena Oh que buena Increíble Lo tienes Lo sabes Estaba jugando a ratón Y al gato Madre mía Madre mía Increíble Me llamaban el sigiloso Ahí estamos Ahí estamos Quedan dos Dos que parece que están Dentro No, 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 no He querido matarle con sigilo Y más que con sigilo ¿Qué haces? ¿Dónde golpes? Ya no me hacen la misma Ya no me hacen la misma Ahí, plaga detenida A buscar como un cosaco Es que me pensé Que le podía matar con sigilo Y lo que ha hecho es cogerme Y mandarme a A darme un bocadito Vale Consumible Si, si Lo vamos a poder equipar Vamos Vale Saetas Tornillos Y esto es Obturador profesional Se necesita arma a distancia Esto es para que suene menos ¿Verdad? O no Rango Procesión Un robusto obturador Modificado Tan bueno como para haberse llevado A la cacería hace tiempo Reduce la dispersión Y aumenta el rango En armas compatibles Pues no Esto es ¿Y la mochila mía? ¿Dónde está mi mochila? Hola, what? Que no tengo mochila, loco Masareta, mamá Esto se puede ¿Esto qué es? KSG, arma a distancia Escopeta Otra escopeta, loco Deja esto Esto Tirar No añadir mod No lo puedo añadir Bueno, bueno, bueno Lo que he encontrado aquí, loco Lo que he encontrado aquí Y no me puedo llevar O sea, porque encuentre una mochila La de armas que hay aquí, chicos La de armas que hay aquí Dos cosas más Va Me voy a llevar la saeta O sea, la Sí, la ballesta esta Me voy a llevar la escopeta Por supuesto Las armas La munición puedo hacerla Pero las armas no Venga, echaba por aquí Eso es Bueno, pues hoy ha sido un poco Un día de limpieza No más, ¿no? He estado limpiando toda esta zona Esta zona de aquí Nos hemos venido aquí Hemos pasado por aquí Y a su vez Nos hemos venido a limpiar La plaga que había aquí Que tengo que volver Porque es mucha munición La que tengo ahí Para coger Y recolectar E irnos Vale, aquí lo que nos queda Es que contacta con otros supervivientes Los otros supervivientes Que he visto Únicamente están por aquí Población 1 Así que La gente de recompensas En clave Con lo cual Vamos a coger la carretera Vamos a A avanzar por aquí Por la izquierda Vamos a ir al centro urbano Aquí al centro Núcleo urbano A ver qué es lo que nos dicen Qué nos comentan Qué nos hacen Y si conseguimos encontrar Ya a alguien Por fin Dicho esto Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao